Hola amigos y bienvenidos a Geek Sobre Ruedas, como siempre estoy muy feliz de saludarlos y el día de hoy estoy todavía un poquito más feliz que de costumbre porque estoy con Manuel Rosa, que seguramente ya lo conocen porque lo hemos tenido en más de dos o tres ocasiones en el canal y le hemos estado dando seguimiento a su carrera, pero estamos celebrando algo muy especial, estamos celebrando que bueno, terminó su primera temporada en la Fórmula 4 de una manera impresionante, termina en el segundo lugar. en el campeonato y además lo cerró de una manera que nos va a ir contando, así es que primero que nada te doy la bienvenida mi querido Manuel a Geek Sobre Ruedas, espero que estés muy bien. Muchísimas gracias Germán, ya sabes que aquí estamos con muchísimo gusto, tú eres de los que me han apoyado desde el principio, un gusto estar aquí contigo justo después de este fin de semana increíble con el que cerramos la temporada de Fórmula 4, listos para hablar de todo. Sí, bueno, para los que no te conocen mi querido Manuel, platícales un poquito quién eres, qué estás haciendo y hacia dónde vas. Bueno, pues qué tal a todos, yo soy Manuel Rosa Cabrera, un piloto mexicano de 17 años y este año, además de competir en la Fórmula 4, llevo cinco años y medio, casi seis años ya en el mundo del automovilismo, corriendo como piloto. Empecé en el kartismo, empezamos a competir ahora sí que en carreras a nivel local, primero para luego estatal, luego nacional y poco a poco fue evolucionando el nivel de dónde corríamos, del nivel al que corríamos y obviamente pues yo, mi desarrollo como piloto. Bueno, una oportunidad patrocinada de Fórmula 4 se nos vino al principio del año, después de quedar subcampeones el año pasado en el campeonato de Red Hotelmex en UCA y después de eso hemos conseguido patrocinios para poder correr todo el año y lo cual esta temporada de Fórmula 4 hemos corrido seis fechas en el año, ahorita hasta la del Gran Premio de México fue la última, con esta cerramos el campeonato y nos llevamos el subcampeonato. Sí, fue una doble fecha, ¿no? Esta fecha de Gran Premio de México, ¿cierto? Una carrera el sábado y otra carrera el domingo, ¿cierto? Sí, regularmente hay tres carreras, pero por problemas de horario nada más fueron dos. Regularmente, en un fin normal serían tres carreras. Ok, ¿y el sábado cómo te fue? Pues, la verdad me gustaría platicar un poquito desde antes del Gran Premio, ¿no? Porque realmente todo empieza desde el jueves. Ok. Que llegas a la pista, que llegan los equipos, que te toca caminar la pista al lado de todos los de Fórmula 1 porque también caminan la pista el jueves. La verdad, creo que caminé la pista dos veces, nada más de pura emoción que tenía. ¿Cómo se llama ese término en inglés? Tiene un nombre, ¿no? Track walk. El track walk. El track walk realmente es un horario para que la gente salva la pista, vea cómo está, si hay notas que hay que hacer sobre algún cambio que hayan hecho o cualquiera de esas cosas. Entonces, nosotros los pilotos de Fórmula 4 estábamos súper emocionados de estar ahí caminando la pista. Digo, más que nada el jueves es un día muy de preparación mental, ¿no? Ya estás ahí, ya sabes que vas a correr. El autódromo se ve todo bonito, que esté vacío. Y nos movemos al viernes, ¿no? Donde tienes dos sesiones, una práctica y una calificación. Lo interesante del viernes es que tenías una práctica en la mañana, la mera mañana a las 10, y la calificación era hasta las 4 de la tarde. Entonces, nada más tenías una práctica para sacarle la más información, el más jugo a la práctica posible, y de ahí tenías que más o menos calcular qué iba a pasar con las condiciones de la pista para la calificación. En la práctica, la verdad, salimos y todo nos fue muy bien. Inmediatamente, como en el coche, inmediatamente todo empezó a salir como queríamos que saliera. Nos llevamos el primer lugar en la práctica por más de un segundo, que pues obviamente para el término de confianza fue muy bueno para mí. Ahora, lo malo de que ganes por un segundo en la práctica es que ahora mundo todo te empieza a echar el ojo, ¿no? Ah, este, ahora por qué anda tan rápido, o la verdad es que... Sí, sí, empiezan las sospechas. Exacto, exacto. Empieza, este, obviamente nosotros, ¿no? Ah, sí. Chequen lo que tenga que checar, ¿no? Sí, exacto. Che, ahí está el coche, ¿no? Chequen. Este, y ahora sí que fue esperar hasta la, hasta la quali. Oye, obviamente estás en el fin de semana de Fórmula 1, aprovechas a ver, a ver las, las prácticas de Fórmula 1 y ya te preparas para tu calificación. La calificación estuvo un poco interesante porque empezó, como todos empezamos al mismo tiempo, todos, todos salimos del pit al mismo tiempo, entonces te encuentras con mucho traf normalmente. Y pues eso, eso en la calificación es algo que no quieres, ¿no? Te arruina muchas vueltas. O sea, si yo perdí dos de mis primeras dos vueltas a tráfico, luego las siguientes dos vueltas que di fueron vueltas decentes, que me pusieron en tercer lugar, pero la quinta vuelta traía una muy buena vuelta, sector 1 y sector 2. Había tenido el sector 2 morado, como le dicen los fans de Fórmula 1. Y llego al sector 3, ¿no? Para la gente que no conozca el sector 3, es el que tiene el foro sol. Sí. Y justo en esa vuelta había empezado a llover. Ok. Empezó a chispear un poquito, pero todavía, realmente hay una diferencia entre cuando chispea, sigues podiendo manejar completamente normal. Con buen grip. Ajá. Y cuando ya se moja la pista, cuando se moja la pista, ya no hay grip. Y llego al foro sol y ya no había nada de grip. Entonces, perdí 7 segundos en ese sector. Nada más de puro deslice de agua. Entonces, la vuelta era una vuelta que probablemente iba para vuelo para segundo y nos quedamos en tercero. O sea, nadie pudo meter vueltas después de eso. Luego ya se canceló la sesión y el viernes había acabado. Se acabó sintiendo bien porque quedé tercero, pero hubo esa duda de, híjole, pudo haber quedado primero o segundo con esa vuelta si no hubiera llovido. Pero la verdad, aparte de lo de ser piloto es, ok, aceptarlo, arranco tercero, sigue siendo una muy buena posición. A ver qué pasa en la carrera mañana. No, entonces, al contrario del calendario del Fórmula 1, no nada más es una carrera. De hecho, es bastante similar al formato de sprint en el que calificas el viernes, como lo acabo de mencionar. Tienes tu primera carrera el sábado y la segunda el domingo. Digo, para nosotros, la carrera del sábado y la carrera del domingo tienen la misma longitud. Entonces, no hay que, digamos, una carrera sprint y una carrera larga. Las dos son lo mismo, básicamente. Las dos valen para los... Y, obviamente, digo, las carreras del Fórmula 4 son un poquito más cortas, duran alrededor de media hora. Entonces, el sábado tienes que llegar con la mentalidad de, esta es básicamente la misma, o sea, como si fuera un gran premio, ¿no? O sea, ya esta ya es una carrera. Y el sábado tenías que esperar hasta después de la quali, la carrera hasta las 4 de la tarde. Entonces, obviamente, fue todo el día así, pasando por mi mente 4.000 escenarios de cómo podría pasar todo. Arrancando 3.000, obviamente, es una posición muy buena, ¿no? Te imaginas que vas a estar ahí arriba peleando por los lugares. Y hay algo bien interesante que mucha gente no ve así behind the scenes. Que te tienes que... O sea, una hora antes de que empieza tu sesión, ya tienes que estar subido en el coche y listo para salir. Porque los horarios de Fórmula 1, pues, son súper estrictos, ¿no? O sea, sí, pero así tienen que ser. Entonces, esa como hora que ya estás listo para salir. Porque regularmente, en una carrera normalmente, te preparas 10 minutos antes de salir, ¿no? Pero esa hora es una presión... No la puedo explicar. O sea, no presión mala. No me presionó, no me afectó. Pero es una presión que... ¿Adrenalina? Todo te está llegando a la mente como de... Ok, espérate, ya va a ser una carrera en el gran premio. Arranco tercero. Este... Ah, ¿sabes? Entonces, ya sale esta cómoda... ¿Ustedes usan la línea de pit como en la Fórmula 1? No. O sea, hay algo de... Sí la usamos, entre comillas. Porque cuando estamos en nuestras sesiones, sí estamos ahí. Pero lo que hacen es con carritos de golf y llevarlas... Ahora sí que llevar las cosas que necesita el equipo a los pits de la recta de atrás. ¿Por afuera? Ajá. Nosotros estamos en una... En la recta de atrás, ¿no? Saliendo de la curva 3. Y de ahí llevan los carritos de golf hasta los pits. Ok. Entonces, sí estás en los pits, pero realmente no estás... No los usas los boxes, nada más usas la parte de la calle. Ajá, nada más usas el pit road. Ajá, exacto. Ok, ok, ok. Entonces, ahora sí que se sentía muy profesional todo porque ya era el procedimiento de Fórmula 1. Claro. Llegas a la parrilla y está el safety car de Fórmula 1 esperándote. Y ya sabes, todo se siente... O sea, ¿usan ese safety car? Sí, correcto, correcto. O sea, cambian las circunstancias. O sea, de toda tu temporada a una carrera donde corre Fórmula 1, digamos que se ponen más las pilas en todos los aspectos. Sí, correcto. Y todo es mucho más pro. Sí, 100%. ¿Cuál es el safety car? Perdón por interrumpirte, pero es duda que seguramente la Geek va a tener, la Geek Army. ¿Cuál es el safety car normalmente? El que nos tocó regularmente es entre dos, ¿no? El Mercedes rojo que conocemos y el Aston Martin. A nosotros nos tocó el Aston Martin. No, no, no. Sí, sí, no, bueno, es el de Fórmula 1. Pero el que cuando te toca correr en otro lado, ¿cuál es? Ah, un este... Chevy Aveo. O sea, si hay una diferencia misma. Yes. Ok, ok, ok. Sí. Está bueno eso, está bueno. Entonces llegas y dices, ¡ay! Sí. Está chido, muy bien, muy bien. Ajá. Entonces, eh... Es que sí suena mucho todo, la verdad. Sí. Ajá. Este, entonces llegas y ya se siente muy profesional todo, ¿no? Te sientes como, ahora sí, como si fueras un piloto de Fórmula 1, ¿no? Porque hay gente en las gradas, todo se siente profesional. Y hubo mucha gente, ¿no? En este fin de semana específicamente hubo muchísima gente. La verdad es que hubo muchísima gente. Digo, obviamente... Me llegaron muchos videos de tu, de tiéndote. O sea, mucha gente viéndote, viendo tu carrera. La verdad es que cuando no es una sesión de Fórmula 1, sí se llega a vaciar un poquito. O sea, no, no está al cielo. Es lo mismo, claro. Exacto. Pero comparado a todas las otras carreras, es muchísima gente. O sea, son muchísimos ojos en ti. La verdad, eso se me hizo bien interesante. O sea, los ojos, o sea, la gente realmente la ves en la vuelta de formación. Y cuando te estás preparando. Pero ya en la carrera es imposible fijarte en ellos. Es imposible fijarte en ellos. O sea, mucha gente dice, ah, ¿por qué? Ya sabes, Chico, no responde cuando el foro solo irrita. No, es que no puede. ¿Pero se siente? Porque tú ibas en un momento dado en primer lugar y pues eres mexicano y la gente lo sabía. Y sentías la vibra de la gente. Sí, exacto. Ya cuando no estás en carrera ya vuelves a sentir la vibra. O sea, ya cuando estás en la vuelta de victoria o bajándote para el podio que ya platicaremos ahorita. Sí se siente el público muy fuerte. O sea, la verdad yo creo que es uno de los públicos más impresionantes que hay en todo el año del calendario. Entonces, la carrera del sábado ya está todo listo. Ya nos formamos. El mismo procedimiento de Fórmula 1. Así las cinco lucecitas rojas. Y ya, estamos corriendo. La verdad es que desde el inicio me pude mantener en tercero. Porque habíamos arrancado tercero. Y lo que pasa es que el segundo, Pipe Pedraza, un colombiano. Por el que llevamos peleándonos todo el año. La verdad es que es una defensa muy alta. O sea, es la que él defiende muy bien. Entonces, nos quedamos atorados detrás de él casi toda la carrera. En el primer lugar se nos empezó a escapar. Y fue una pelea constante. De yo atacando y él defendiendo, siguiéndonos. Toda la carrera fuimos el enfoque de la transmisión básicamente. Una carrera muy emocionante, la verdad. Hubo unos rebases que nos intercambiamos. Un rebase que yo hice por afuera. Era un rebase que él hizo por adentro. Muy buena la carrera. En el borde de que los dos no terminan así. Y justo luego pasa un safety car. Entonces, nos juntamos un poco más. Igual, el mismo safety car. No el Aston Martin. No el Chevy. Exacto, no el Chevy. Ahora sí que nos empezamos a juntar todos. Y ahora sí que aquí es donde digo. Tengo que rebasar ahorita para alcanzar al primero. Porque si no, el primero se nos va a volver a separar. Y el safety car nos dejó con dos vueltas. Porque pasó muy tarde en la carrera. O sea, salió el safety car y quedaban dos vueltas de carrera. Que eso realmente no lo tienes medido. Porque como las carreras son por tiempo. Realmente no tienes esa medición en tu cabeza. Entonces sale el safety car y otra vez estás corriendo. Y otra vez se para el primero. Entonces, ching, ya sabes. Ahora ya nada más estoy peleando por el podio. Pero en eso, el primer lugar lo vemos y está yendo lento. En la última vuelta, no sé qué le pasó. Pero ahora sí que en todo eso fue así. Ching, ya sabes por la victoria. Entonces hice un intento más. No salió. Y cruzamos la meta en segundo el sábado. El sábado pasó una cosa bien interesante. Porque fue el único día donde nos dejaron dar una vuelta de victoria. Porque el domingo ya lo que hacen es. Te meten a tus pits inmediatamente. Te meten a los pits que decías saliendo de la curva 3. El sábado nos dejaron dar una vuelta por un problema de organización que traían. Y traía una. Por así que toda la carrera me puse una bandera de México abajo del traje. Para, ya sabes por si. Muchas veces se celebró en celebración. ¿Todo el tiempo de la carrera anduviste con eso debajo de tu traje? De tu mono. Sí, realmente no lo sientes. ¿No te da calor? No, claro que no. Ya de por sí tienes calor con el traje siempre. O sea, tú venías preparado con tu bandera adentro. Sí, yo venía preparado con mi bandera de México en el coche y ya. De tu mono. Entonces, termino segundo y saco la bandera. Y aquí es donde yo creo que fue como uno de los momentos más padres de toda mi vida. No solamente incluyendo las carreras. Pero pasar por el foro sol con la bandera de México en la mano. O sea, ni siquiera aunque haya ganado la carrera. Ser el mexicano que más alto quedó. Pasar con una bandera de México por el foro. O sea, cuando Chaco dice que no se escuchan los públicos, eso no es cierto. O sea, en esa vuelta, yo con la mitad del foro ahí, escuchó perfecto. O sea, fue un momento muy padre. Qué bonito. Obviamente, pues un segundo lugar. Pero sí, segundo lugar, padrísimo, súper felices. Nos vamos súper encantados con el resultado. Pero todavía nos quedaba la carrera el domingo. ¿Tenía la espinita? Exacto. Como la verdad, sí me... O sea, aunque me quedé súper feliz con el segundo lugar. Sí me quedé un poco ardido de que sonó el himno colombiano en vez del mexicano. Claro. En el gran pleno de México. Sí, sí, sí. Digo, y entiendo que... Y no es nada contra él. Claro, entiendo. No, nada contra él. No, o sea, él dio una súper carrera. Yo dio una súper carrera. Pero ese... Ah, ya sabes, estoy en el foro sol y tocó el himno colombiano. Entonces, obviamente, te digo, súper feliz con el resultado el sábado. Pero... ¿El domingo se arranca cómo? ¿Cómo arrancas el domingo? Eso ahí va. O sea, con el resultado del sábado se invierte el primer 50% de la parrilla. Es como invertida. Ajá. O sea, es invertida, pero no enteramente. O sea, si hay 10 coches, los primeros 5 se inviertan. O sea, si quedas quinto arrancas primero, pero el sexto arranca sexto. Entonces, es una regla un poco rara. Y nosotros arrancábamos cuarto porque terminamos segundo y nos empezaron a invertir. Y nos invirtieron. Habían 13 coches, pero no terminaron algunos. Entonces, es el 50%. Es una regla muy rara. El punto es que arrancábamos cuarto porque había una pequeña inversión de parrilla. Y obviamente, no arrancas cuarto, pero sabes que tienes a los más rápidos detrás de ti. Ahora, lo que pasó es que el que arrancaba primero, que es el que había dominado toda la carrera del sábado, que arrancaba primero porque terminó quinto. Porque tuvo problemas mecánicos. Ajá, porque tuvo problemas mecánicos. Él arrancaba primero. Entonces, mientras nosotros teníamos que pelear por las horas y que por la parrilla, él otra vez se podría escapar. Pero no arrancó. Tuvo el mismo problema. O sea, no pudo arrancar la carrera. Bueno, arrancó tarde, por así decirlo. Entonces, ahora arrancábamos tercero. Realmente. ¿Ves cuando alguien se pierde su espacio en la parrilla y se queda vacío? Algo así. Entonces, sabiendo que tenía a Pipe atrás, sabiendo que yo podía ser un poquito más rápido que él y teniendo dos coches que yo sabía que podía rebasar, dije, puedo ganar esto. Esto ya es el domingo. Todo esto ya empieza con... Y el domingo fue... Aunque pienso que el sábado fue una mejor carrera, por parte mía, aunque haya quedado segundo, fue una carrera más divertida, una carrera más emocionante. El domingo para mí fue una súper carrera porque arrancamos tercero y en dos vueltas ya estábamos liderando. Por dos rebases llegando a la curva cuatro y entrando al foro. Entonces, ya estábamos liderando la carrera y sabía que tenía los rápidos atrás del paquete. Ellos tenían que pelearse y yo me podía escapar. Entonces, me empiezo a escapar y esos pensamientos... O sea, esa carrera... Cuando vas hasta adelante, solito en una carrera, esa carrera es eterna. O sea, del sábado se sintió como en cinco minutos. La carrera del domingo se sintió de tres horas. Más que nada, el sábado más. Pregunta, no hay parada en boxes. O sea, ese compuesto que traes es con el que acabas. Exacto. ¿Y qué compuestos hay? ¿Es un solo compuesto? Es un compuesto. Es un compuesto de llantas Hankook que el campeonato nos da. ¿Es Hankook? ¿Todos? Sí, todos. Pero es donde que te hagan las preguntas, pero hay mucha gente que sé que está interesada. Sí, sí. Usamos... Nos dan dos sets de llantas Hankook para usar el torre. Entonces, tenemos que medirlo entre la calificación y las dos carreras. Porque un set te puede aguantar múltiples sesiones. Ok. Entonces, en la quali tienes que usar uno de la fuerza, ¿no? Pues es la quali, no quieres ese set nuevo. Pero tienes la pregunta de si usarlo en la primera, tu set nuevo en la primera carrera o en la segunda carrera. Entonces, siempre tienes ese... Si hay como ese... Si hay esa estrategia, si la quieres poner así en la Fórmula 4. Oye, entonces, ya estabas ahí ya con el liderato que realmente lo obtuviste rápido en la carrera del domingo. Rápido me refiero a que ya en la curva 4 ya la habías obtenido, ¿no? Después de la curva... No, después de Forosol. En la segunda vuelta. En la segunda... O sea, pasando a la tercera vuelta ya estaba en primera. Ok. O sea, en la vuelta 2.000 líderes. Y ahí es un tema de dominio mental. Porque sabes que cualquier desconcentración, lo que sea, te... Es un errorcito. ¿No? Es un errorcito. Y adiós la victoria que llevas buscando. ¿Sabes? O sea, es ese manejo mental muy fuerte de... Ok. Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo muy, muy, muy bien. Porque... ¿Cómo está la mente de Manuel Rosa en ese momento? Yo me he dado cuenta, por ejemplo... Yo nunca he sido piloto como tú. Pero a veces cuando ando en moto, en algo que requiera mi concentración full. Que entro como en un piloto automático. ¿Te pasa eso? Sí, 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 sí. O sea, entonces... Es muy raro porque sigues teniendo pensamientos de los cuales te acuerdas. Pero no te... O sea, ahora sí que pierdes... Es un poquito de control. O sea, siempre le digo esto a toda la gente que me pregunta. Pero no me acuerdo del 99% de las carreras. O sea, no. Si me dices... Ah, ¿te acuerdas de cómo tomaste esa curva en la vuelta 7? No. O sea, estás tan concentrado que no estás como consciente, ¿no? Es algo así, ¿no? Exacto. O sea, pierdes un poquito la... Tienes tan enfocado en lo que estás haciendo que pierdes un poquito la conciencia. Que es algo... Una locura, ¿no? Algo que yo no sé explicar. Yo tampoco, pero me ha pasado que cuando estoy haciendo algo que te repito, que voy muy rápido en la moto o algo así, y que digo, de repente como que despierto y digo, ¿qué me pasó? Sí, ¿qué estaba haciendo? Ah, ¿qué pasó en las últimas dos? Me pasa lo mismo. Y es bien interesante porque sí me... O sea, por ejemplo, en las carreras, cuando salgo de una carrera, me acuerdo solamente de momentos muy claves, chicos. Por ejemplo, me puedo llegar del rebase que hice en una de las carreras del sábado, me acuerdo básicamente en cámara lenta. O sea, me acuerdo exactamente lo que hice, cómo lo hice. Hasta me acuerdo las revoluciones en el volante que traía cuando lo rebasé. Pero el resto no me acuerdo nada, ¿me entiendes? O sea, es un sentimiento bien raro. Entonces, domingo, enfoque mental, vas en primer lugar y ya tienes un gap. Y armé un gap de como 6 a 7 segundos en esa carrera. ¡Wow! Entonces, si ya tenía un gap muy fuerte y ahora de, ok, ya no tienes que ir al 100%, ya le puedes bajar al 90%, mantienes tu gap. Cuidas tu máquina también, todo eso. Pero de la nada, en una de las pantallas grandes, veo un coche tirado. Entonces, inmediatamente veo la bandera de safety car y eso para mí, ya sabes. Es mala noticia, es mala noticia. Fue un, fue un, ajá, claro, porque pierdes el gap. Porque pierdes el gap. Ahora todo mundo va a estar pegado. Entonces, el safety car sale y otra vez más o menos empecé a pensar en mi mente cuánto, cuánto tiempo le quedará, cuántas vueltas quedaran. Más o menos estimé que igual quedarían una o dos vueltas de carrera. O sea, otra pregunta que es lógica hacer y que mucha gente se la estará haciendo, ¿no hay comunicación con Pit Wall? Sí, sí la puedes tener, pero nosotros tuvimos problemas con el radio todo el fin de semana, entonces no teníamos como, no tenía como. O sea, estabas corriendo ciego. Yo estaba corriendo solito. O sea, estabas viendo la tele casi casi para poderte tener referencia de lo que, de lo que venía para ti, güey. Exacto, básicamente. Eso estaba muy cañón. Te dan, te dan, te dan instrucciones en la pista, ¿no? Los marshals sobre banderas. Sí, te ponen los carteles. Pero no tenía ninguna información ahora sí que de mi equipo, ¿no? De estrategia, de todo. Sí, exacto. Entonces, digo, obviamente todos los pilotos estaban bien, ¿no? El accidente que causó el safety car. Lo pasó a las mayores, ajá. Pero ahora el enfoque era la arrancada y que no me rebasen, ¿no? Porque ahora que ya había pasado el safety car, Pipe, con el que había peleado ayer, ya estaba atrás de mí. Ya estaba en segundo. Entonces fue como un momento así de, ok, todo, todo, todo lo que has hecho en tu vida, de las carreras. Depende de este momento. Se va a definir de, al final fue una vuelta que tuvimos de carrera. Ok. Entonces, todo es, todo es, todo lo que, todo el esfuerzo que has hecho, todo lo que has llegado a pelear, todo se va a definir en si esta vuelta te rebasa. Entonces, el safety car, hay un procedimiento donde apagas su torreta y ya sabes que ahí va a entrar, ¿no? Esa es nuestra, esa es nuestra señal a nosotros de safety car in this lab. Sí. Entonces, obviamente, ese momento antes de que te lanzas, hay un silencio completo. O sea, no vienes pensando, vienes nada más diciendo que ahí. Y tú tenías el, tú tenías el control de la arrancada del grupo. Ah, correcto. Yo tenía el control de la arrancada porque iba en primer lugar. Obviamente tienes que acelerar máximo hasta el punto de la línea de arrancada, ¿no? Realmente, si dejas el espacio con el safety car, puedes arrancar de donde quieras que sea una distancia respetable. O sea, por ejemplo, yo arranqué saliendo del foro sol. Sí, después de la curva, luego, luego ahí le metiste. Ah, exacto. Entonces, de ahí tuve una arrancada muy buena. La verdad es que los agarré bastante desprevenidos. Entonces, ya sabes, te dan ese banderazo verde y en ese momento, la verdad es que no me acuerdo de esa vuelta. Venía igual, venía súper concentrado. Pero de la nada, nada más salgo de la, salgo de esa vuelta que la había defendido. No, no me llegó a rebasar porque la verdad es que tuve tan buena arrancada que no me alcanzó. O sea, nunca hizo una, ahora sí que nunca se me lanzó. Nunca hizo el, ahora sí que como dicen, el famoso Send It. Ajá. Este. Nunca hubo oportunidad de que se te metiera. Nunca, nunca, nunca tuve una oportunidad. Ajá. Y llego, salgo de la última y no sabía, en ese punto yo no sabía si quedaba una o dos vueltas. Y de la nada, nada más veo la bandera de cuadros. Totalmente inesperada para ti. Sí, totalmente inesperada porque yo, yo, yo me había mentido. O sea, cuando consideré las dos opciones en el City Car, dije, yo me tengo que mentalizar a dos vueltas. Porque si me mentalizo una y son dos, ya sabes, me puedes. ¿Muestra la bandera blanca antes de la de cuadros normalmente? No, 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 no mostraba la bandera blanca, no. Ok. Este. Pero normalmente sí o no? Nunca. Depende de la carrera, pero en esta carrera no me lo enseñé. Ok. Entonces, veía esa bandera de cuadros completamente inaspirada, ¿no? Porque yo esperaba otra vuelta, ¿no? Yo me mentalicé a otra vuelta. Entonces, obviamente, de ahí, de lo que hacen todos los pilotos, de pasarse al lado del pit, ¿no? De donde están sus equipos. Sí. Y, pues, de ahí, ya cuando cruces la meta, ya me acuerdo de todo, ¿no? O sea, ya todo, todo es memoria. ¿Lloraste? Sí, claro. Obviamente, digo. ¿Luego, luego? Y ahorita. Pasando la meta. La verdad es que luego, luego no, porque la verdad es que estaba gritando mucho. Este, y obviamente, pues, celebrando. Otra vez traía la bandera de México. Este, entonces. Te la regalaron, ¿no? Ajá, esa bandera fue regalada. Esa bandera. ¿Encontraste a la persona que te la regaló? Sí. De hecho, en las... ¿Cómo se llama? Ahorita justo voy a hacer, ahorita justo voy a hacer. Cuando cruzas la meta, saco la bandera, ¿no? Y nos inmediatamente nos meten. Entonces, no llega a dar el foro. Pero inmediatamente nos paramos, nos metimos al pit y nos llevaron al podio en un coche. Y ya cuando llegas ahí y ves el foro, o sea, porque no lo había visto en la carrera. Pero ves y llega y ves el foro así casi que casi muchísima. Error. Rosa va a acabar consiguiendo la victoria. Saliendo ya o entrando a la pedaltada y saliendo de la misma para perfilarse justo por la recta principal y que caiga la bandera a cuadros. Y Rosa va a ganar la victoria para seguir peleando por el subcampeonato de la Pórmula. ¡Bravo! Gana un mexicano la primera carrera del Grand Prix Ciudad de México, el número 7. Rosa gana la carrera y es hoy en día nuestra primera victoria de este gran, gran día. ¡Eso, Manny! ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! ¡Feliz está ahí su la tarde de esta vez de la vida! No hay radio comunicación pública para escuchar lo que dice Rosa Valorio. ¡Feliz está ahí su bandera mexicana! ¡Exhibiendo el ábaro patrio ahí! ¡Rosa, feliz de la villa! ¡Feliz está ahí! Por el subcampeonato ayer decíamos era importante para Pedraza Amarra, lo amarró con el destino de Merida, le abrió la puerta para que Pedraza acabe llevándose entonces la victoria. La gente, ya sabes, y todos, todos te dieron a ti, ¿no? O sea, el mexicano que ganó y la celebración fue algo increíble. La verdad es que ya que te subes al podio te das cuenta que no hay podio como el de México. O sea, no, no, digo, para mí personalmente no hay, no hay podio, o sea, el ambiente que tiene el foro, este, ya sabes, escuchar los gritos de la gente, no, el himno nacional que finalmente pude tener, ahora sí que escuchar el himno nacional mexicano en México. Su segundo ganador del año, Manuel Rosa. ¡Eso, Miguel! Y para él, el ánimo nacional de México. Y para él, el ánimo nacional de México. Y para él, el ánimo nacional de México. Y la verdad es que la celebración, obviamente llegué al pit, el equipo estaba, el equipo estaba feliz, ya sabes, los comisarios, los comisarios me felicitaron, los otros pilotos me felicitaron, este... Desde el jueves sabía que había algo diferente sobre este fin de semana, y sí lo hubo. Y acabó, acabó como terminó. Oye, y una de las cosas que más me movieron a mí, porque he tenido la fortuna también de conocer a tu mamá y sé lo involucrada que está en tu carrera y todo, fue que te bajas de ese auto en el que te llevan en el Foro Sol, y la primera persona con la que te encuentras es tu mamá, ¿no? Y se abrazan, ¿no? Sí, correcto. Esa escena fue muy bonita, ¿no? Y me imagino que significó mucho para ti encontrarte con tu mamá y todo eso. Y también hubo otro momento, ¿no? Me parece que te encontraste con un jefe de jefazos de la Fórmula 1, que bueno, es el patrocinador número uno de Checo Pérez. Te encontraste con Carlos Slimdomit, ¿no? Ahora sí que me, en esa caminata de vuelta, hasta pasamos por el, nos encontramos a mucha gente, ahora sí que muy importante, ¿no? Este, mucha gente conocida, pero al final del pila estaba el señor Carlos Slim, que obviamente me felicitó, este, este, ah, sí, qué bueno, felicidades, este, mucho, mucho gusto, va, doctor Manuel Rosa. La verdad es que la conversación duró muy poco, porque igual, te digo, nos estaban forzando a irnos ya caminando, este, pero lo llegamos a conocer. Luego ya pude hablar, hablar con más personas, la verdad es que Carlos, es con ese momento llegar, llegar a conocerlo. La verdad es que un, un fin que nos ayudó muchísimo a impulsar la carrera. Ahora ya estamos enfocados en, en el 2023, ¿no? Ya estamos enfocados en lo que sigue, estamos viendo todos los diferentes planes que podemos hacer, todos los diferentes caminos que podemos tomar analizándolos bien, ¿no? Porque qué, qué es mejor para nosotros, qué nos conviene, qué esto, esto cuesta un poquito más que esto, ok, bueno, qué tal vez mejor nos conviene. Pues todas esas variables las tenemos que considerar para el plan del futuro, y eso ya lo estamos haciendo ahora sí con mucho cuidado, porque importa mucho a dónde, a dónde sigamos esta carrera. Obviamente el Grand Prix de México, yo creo que este nunca se me va a olvidar, la verdad es que fue una experiencia bien, bien padre, y yo creo que nada más quería terminar agradeciendo a todo, ¿no? A mi familia, a mis patrocinadores, a ustedes, ¿no? A todos, a toda la gente que nos ve por medio de Ixor Rodas, muchísimas gracias. Ahora sí que ustedes en cierto punto llegan a ser la razón por la que podemos correr, así que que haya precio por los pilotes, que haya precio por el deporte. A ti, Germán, muchísimas gracias, ¿no? Ahora sí que tú me has visto desde que grabamos ese video juntos hace, ¿qué será? Como dos años y medio, más o menos. Dos años y medio, tres años, y ahora ya estamos aquí donde estamos y te puedo volver a hablar y contar esta experiencia. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, me pueden seguir en mis redes sociales como ManuelRosa12 en Instagram y nos veremos. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu sueño en este momento? Ya acabas de cumplir un sueño, ya lo cumpliste. ¿Cuál es el siguiente sueño de ManuelRosa? Ahorita el segundo sueño, el sueño inmediato es competir en una categoría más alta, ¿no? Que podamos tener la oportunidad de subir un escalón, ¿no? Que esto sea progreso, que esto no sea para nada. Y obviamente, pues, el grande es llegar a, obviamente, desde niño, el grande es llegar a la Fórmula 1, ¿no? De todos los pilotos, ¿no? Yo creo que no hay que atrevería más importante para el automovilismo. La verdad es que ser un piloto profesional es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Sé 100% que eso es lo que me gusta, sé 100% que eso es lo que me quiero dedicar y ese es el sueño. Pero te digo, el sueño inmediato es subir un escalón, ¿no? Y que ahorita que esto nos impulsa un poquito para arriba. Muy bien, muy bien. Pues, lo que sí te puedo decir, mi querido Manuel, es que estás en el camino correcto, haciendo las cosas correctas, trabajando de la manera correcta, con muchísima también mesura. No estás cayendo en... A pesar de que estás disfrutando este momento, no estás cayendo en volverte loco, ¿no? Estás muy claro en todo el camino que te falta por recorrer. Y eso me da muchísimo gusto y espero poder seguir viviendo cerca de ti todo esto y que pronto la siguiente entrevista sea tal vez en alguna otra categoría mejor y celebrando alguna otra venturosa aventura de esa temporada. Y así sea, Germán. Y bueno, pues, para los que te quieran seguir en redes y eso, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como ManuelRosa12, puede ser RosaConZ, y en Facebook como piloto ManuelRosa Cabrera. Igual, acuérdense de la RosaConZ, que mucha gente siempre me busca y me dice, ah, no lo encuentro regularmente por... EsConZ. Bueno, entonces, lo voy a poner en escrito aquí para que lo puedan encontrar más fácil, al igual que en los comentarios de este video. Y pues, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta entrevista. Déjenle comentarios en esta entrevista a Manuel, que él va a estar leyéndolos y seguramente le dará mucho gusto ver lo que le comenten. Y bueno, pues, nos vemos en la próxima emisión de Geeks Horroras con más contenido de lo que nos gustas, que son los autos. Chao, chao. Gracias, Germán. Que tengas buen día. Igual. Muchas gracias a todos. Bye. Bye.